Bueno, aquí ya empieza a cambiar la carretera, ya se pone destapadita y faltan 26 kilómetros para llegar a Colombia a huelar. Vamos a ver qué tal está. A ver qué tal suyo. Estapadita pero aguanta. Estapadita pero aguanta. Estapadita pero aguanta. ¡Vamos! Creo que si para allá hayas que me voy a poner No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!